¡Oh! 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 ¡Está bien, eh! Y ahora metemos la C, nos acercamos, metemos la X, ¡guau! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! Hola, bonis, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a nuevo video para el canal. En esta ocasión volvemos a Blocks Fruits. Y estaremos haciendo algo super interesante porque iremos a Casado de Viatán con una fruta bestia. ¿Con cuál? Con la mejor fruta bestia que hay en el juego. Si nos vamos al apartado de tienda y le damos a más frutas, podemos notar que tenemos aquí la Kitsune que es tipo bestia, la Leopardo que es tipo bestia, la Dragón que no se puede conseguir hace año y medio ya que la sacaron de la tienda y no se puede volver a conseguir. Luego tenemos un montón de frutas bestias más como la T-Rex, la Mammoth, pero todas esas son frutas malísimas. Sí, todas esas frutas son muy malas en comparación con la fruta que vamos a utilizar en el día de hoy, chicos. ¿Cuál es la fruta seleccionada? La fruta halcón. Voy a estar utilizando, chicos, la fruta falcón, la fruta halcón para cazar el Leviatán. ¿Cómo va a salir esto? La verdad no tengo idea, pero en este canal miedo al éxito no le tenemos, así que vamos a comernos la fruta halcón y vamos a utilizar esta fruta bestia que la verdad muchas personas odian en el juego, pero es porque no saben nada. Es porque no saben jugar con la mejor fruta que hay en el Vlogs Frutas. Mirá lo que son estas alas. Oh my god, pero bueno, antes de empezar, como ya saben, como hacemos siempre, vamos a rolear una frutina en el gacha para ver qué tan afortunados somos en el día de hoy. A ver, a ver. Bueno, una fruta dark. Fruta que también tengo pendiente para cazar el Leviatán que aún no he utilizado, pero bueno, vamos a dejarla guardada por ahí para el siguiente video. Con esto dicho, nos vamos a Isla Tiki, vamos a comprar las pistas y veamos si tenemos suerte en el día de hoy. Vamos a pagar pistitas, a ver qué tal. Le damos a Bri, pagamos la primera pista. Excelente, tenemos un lindo equipo en el día de hoy. Tenemos kitsunes, tenemos magmas y ojito, el Leviatán está ahí fuera. Ve antes de que cause más destrucción. Se ve que un compañero pagó bastantes pistas, también otro compañero pagó bastantes barcos. A ver, ¿cuál elijo? ¿Elijo este? ¿Cuál elijo este? Bueno, me gustó más el otro, honestamente. Vamos a ir en este de la izquierda, chicos. Que todos se suban y nos vamos al éxito. El anterior video que subí de Blocks of Frutas recibió más de 30 likes, por lo cual al final del video tendrán un sorteo de una fruta aleatoria de las que tengo en mi inventario. Así que les deseo mucha suerte a todos. Para participar lo que tienen que hacer es dejar un comentario con su nombre de usuario diciendo que les pareció el video. Con esto dicho, ahora sí, vamos a centrarnos en que nos spawne el Leviatán. Estamos en la zona 6 ya, chicos. Como podrán notar, no se ve un pimiento, pero bueno, no pasa nada. No me preocupa tanto no ver bien conduciendo. Lo que sí me preocupa es cómo voy a hacerle daño al Leviatán utilizando la fruta Falcon. ¿Será buena fruta esta fruta bestia? Porque la verdad creo que me metí en un problema bastante problemático, ¿no? Por así decirlo. Opa, opa, opa. Ay, 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 que me comí como 5 piedras. Esas fueron directo a los riñones, chicos. Qué bonito este escenario con la full moon, con la luna llena en el cielo, los barcos en el suelo y los capitanes en el timón. Excelente. Esquivamos eso por ahí, esquivamos esta roca por acá. Muy bien, muy bien. Oh, nos acaba de salir la Haunted Shipwreck. La isla diabólica maldita fantasmagúrica. Qué evento más al pedo, la verdad. El de la isla fantasma, chicos, es el peor evento marítimo que hay en el juego. Me atrevería a decir que las pirañas son más útiles que la isla fantasma. Esa solo hay 6 o 7 cofres. Y es lo único que te dan. Pero, chicos, a la cantidad de 5600 metros. No se spawnea la Frozen Dimension. Y quiero a todo el mundo acá para sacarnos una fotito con la fruta halcón. La fruta bestia más poderosa acá en el juego. Que será utilizada por mí para cazar el evento marítimo más peligroso del CIA 3 en la zona 6. Qué locura. Esto va a estar muy, pero que muy peligroso. Oh, 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 oh. Se viene. Se viene la pelea contra Leviatán. Ay, ay, ay. Ay, mamá. Ay, mamá que se viene. Ay, mamá que se viene. Pero qué nublado que está en el día de hoy, ¿no? Casi que no veo la lagartija saliendo del agua. Oh, my God. Cuánta niebla. En fin. A ver, ¿dónde está la lagartija? Ay, bueno. ¿Eh? Pero hay un señor que se metió en el arpón para pegarle con el arpón. Pa, ese señor le sabe, ¿eh? Es un guerrero de la vida. En fin. Vamos a buscar las colas del Leviatán, chicos. No sé por qué hay tanta niebla en el día de hoy, pero bueno. Vamos con el vuelo. Ahora sí, le pegamos la X por acá. Ojito, mirá ese daño, papá. Está rota esta fruta, la falcón. Chicos, cómanse la falcón para derrotar al Leviatán. Porque es muy buena fruta, ¿eh? Ahora le metemos la C. No, me revolía el bicho. Tiene miedo. Tiene miedo la fruta del con. No entiendo, la verdad. Yo también tendría miedo de un tipo que va con fruta del con. Metemos la C. Ah, que la C no le hace daño al Leviatán. ¿Y la V? A ver si la V la hace. La V tampoco le hace daño. Así que solo le hago daño, chicos, con la X al Leviatán. Sí, solo le hacemos daño a las colas del Leviatán con la X de la falcón. Ay, Dios. Esto está hermoso, chicos. Evidentemente voy a utilizar el sanguíneo porque si no nos vamos a morir de hambre acá. Tengo que meter una habilidad, ¿no? También porque si uso el sanguíneo y no meto las habilidades, de poco sirve. Pero bueno, ahora sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado que finalizamos con la falcón. Ojito, nada mal. Cuatro camas. Pasamos con el siguiente segmento de la cola. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí. Ay, pará. Tranquila, lagartija, tranquila, que ya te va a llegar la hora. Está ansiosa la lagartija, ¿eh? Le pegamos con la X. La fallamos. De forma muy épica. Ay, Dios. Se está haciendo hermoso, ¿eh? Qué videazo, chicos, con la falcón. ¿Quién se ha casado Leviatán con la fruta del con, chicos? Nadie en YouTube. Yo solo. Porque soy un papu. Soy un veterano. Es que qué fruta más mala para hacerlo realmente, ¿eh? Menos mal que tengo el sanguíneo que carrea. Perfecto, otra X por acá. Oh, la fallamos. Papi, tengo que dejar de errar las X. Porque es la única habilidad que le hace daño a Leviatán, ¿eh? Y si la agarro, estamos muy complicados. En fin, vamos a meterle el combito del sanguíneo por acá. El combito delicioso, ya saben. El combito que hace daño. Ahora la X. Ojito, me hace daño, papu, ¿eh? Hay que nerfear. Hay que nerfear esta fruta urgentemente. La gente que no sabe de bloques frutas dice que la Kitsune está rota. Que es la fruta bestia más rota que hay en el juego. Y que hay que nerfearla, que es muy rápida. Que la gente es muy runner y tal. Pero esas son personas que no saben nada. La realidad es que la fruta bestia más rota que hay en el juego es la fruta del con. Yo lo sé, chicos. Ustedes probablemente lo sepan también. Y quiero que me dejen en los comentarios simplemente para afirmarlo. Por esto dicho, le metemos la X. Ay, que se me la guió. La erramos otra vez, papu. Es que se apunta de locos, ¿eh? La X. La verdad que da gusto utilizar esta frutita. Mamita querida. Mirá estas alas. Épico, chicos. Otras cuatro camas. Nos queda tan solo un segmento que la verdad no sé dónde está. Está aquí mismo. Casi me lo como. Me di los dientes contra el segmento. Le pegamos con la X y le hacemos un total de daño de 1916. Soy nivel máximo con todos los puntos en fruta. Con accesorios para hacer daño con fruta. Y le hice 1916 con esa habilidad. Simplemente espectacular, chicos. El daño de la fruta al con. La verdad que esto no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido que sea tan buena. ¿Dónde está la cola ahora? Vamos. Eso es. La X por ahí. Ojito al daño, ¿eh? Ojito al damage. Que la verdad estoy un poquito tóxico con la fruta. Pero está rota, ¿eh? Hay que admitirlo, chicos. Está rota la fruta al con. Mirá ese daño, papu. Mirá ese daño. Oh, el papi, lo que pego. Con la V por acá volamos y le metemos la X. No, me mandó a volar. Pero volvemos con el vuelo porque tenemos habilidades muy útiles. Y espero que se me regenere la habilidad. La única habilidad que puedo utilizar. Porque si no se me regenera no puedo hacer nada. Y ahora metemos la C. Nos acercamos. Metemos la X. Buah. Espectacular el daño, chicos, ¿eh? 1277. Oh, my God. ¿Cuánta proeza en una fruta? ¿La X? Ojito. A ver. Quiero matar una parte de la cola del Leviatán. Yo solo utilizando la fruta con, ¿eh? ¿Será posible? No, creo que no. Creo que no. Bueno. No va a ser posible eso. Otras tres escamas. Y ahora nos queda la última parte. Matar a papá Levi con la fruta al gón. Esto va a estar complicadísimo. Quiero tener una miniatura espectacular, chicos. Con el Leviatán. A ver si me lo permite. A ver si me lo permite. No se lo... ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! Estas cosas me pasan. Estas cosas me pasan por jugar con esta fruta. Estas cosas me pasan por jugar con esta fruta, chicos. Increíble. Increíble. Se nos desconecta en la mitad de cacería al Leviatán. No sé qué decir. Amigo, me quiero ahora mismo tirar por la ventana, loco. Me quiero... No, está lluviendo. Me quiero que me tiro por la ventana. Pero qué bronca, hermano. Encima, Leviatán, que te voy a buscar con la fruta falcón. Con la fruta halcón. Me haces esto. La traición. La decepción, hermano. Nunca me había pasado que se me desconecte del juego estando en la mitad del evento de Leviatán. Oh, my God. Me salió el Leviatán precioso en 10 minutos. Y lo pierdo. Y lo pierdo. ¡No! Bueno, voy a esperar ahora que mis compañeros consigan el corazón del Leviatán. A ver si me subo al barco y puedo medio buggear al juego. Medio engañarlo. Y que me dé al menos el corazoncito. A las muy malas, chicos. Tengo un total de 84 escamas del Leviatán. Honestamente, no está nada mal. Además de todos los pergaminos míticos que ya tengo crafteados. Que se los voy a mostrar por acá. Tengo 5 pergaminos míticos ya crafteados. Que la verdad no está nada mal, chicos. 5 pergaminos van a ser de muchísima utilidad para cuando llegue el update y conseguir el nuevo contenido. Con esto dicho. ¿Se han visto piratas acercándose al castillo? Y bueno, tendremos que hacer eso, chicos. De mientras. A ver si al menos tenemos suerte y nos dan una mega fruta espectacular, chicos. Vamos a ver si a lo mejor la suerte no estaba en el día de hoy para el Leviatán. Sino que estaba para cazar este evento en el castillo. Vamos a ver. ¡Apa! Hay compañeros. ¡Apa! Hay un mamut. ¿Pero cómo compito yo con un mamut? ¿Y este quién es? ¡El pollotón! Bueno, bueno. Pollotón 24. Transformado en mamut. Con hiper, ultra, mega, saltos. Esto va a estar espectacular. ¿Cómo le robo la fruta a este señor? Mamita querida. Esto va a estar muy complicado. Bueno, bueno, bueno. Se me laggea todo. Cuidado, compa. Uy, le están pegando la 3 al compa, ¿eh? Cuidado, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Le ayudamos, le ayudamos. ¡Eh, pará que lo mato! ¡No! ¿Can't leave the game? ¡No! ¡Vente pa' aquí! ¡Vente pa' aquí, mami! ¡Ay, lo agarré por detrás! Lo agarré como de la cintura, ¿no? Un poco confianzuda la fruta bestia del halcón, la verdad. En fin. Me voy a poner el sanguíneo un poquito. Voy a hacer un poquito de trampa, chicos. Porque quiero que me dé la frutita. Este es el último NPC. A ver si tenemos suerte, por favor. ¿Dónde está? ¿Acá está? ¿Vamos? No, este no es, ¿eh? Este no es. Este no es. Cuidado que me robó el mamut. ¿Me robó el pollotón? ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Me da la fruta diamante! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me mata el leviatán! Todo el video utilizando la fruta halcón. ¿Y me das en este evento, en el evento del castillo del mar, una fruta diamante? ¿En serio? ¿En serio vas a ser tan malo conmigo en el día de hoy? La verdad que esto no tiene sentido, chicos, ¿eh? Para poder recuperarme, para poder recuperar el karma en este juego, en el siguiente video, cazando al leviatán, voy a utilizar una fruta muy rota. Muy, pero que muy OP. ¡Ahí vienen, chicos! ¡Ahí vienen los panas! ¡Consiguieron el corazón! ¡Sí! Evidentemente me voy a subir al barquito a ver si podemos cagar al juego, a ver si lo podemos engañar y me dan el corazón, cosa que no creo. Miren qué precioso este corazón. ¡Wow! ¡Qué lindo corazoncito, chicos! A ver, let's go. Vamos a entrar todos juntos a Tiki, a ver cómo cae el corazón, a ver que caiga, 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 y no me lo dieron. No me lo dieron a mí, pero al menos los compañeros sí que tuvieron el corazón, que es lo importante. Mi corazón es para ustedes también. En fin, chicos. Ay, que se me metió una pluma en la boca. Perdonen, chicos. En fin, chicos. De momento el día de vino por acá. Espero que les haya gustado. La verdad me la pasé bien con la fruta falcon, pero espero no utilizarla nunca más en mi grandiosa vida. Con esto dicho, un buen like, algún comentario se agradece y se me suscriben. Ya saben que si quieren participar en futuras cacerías de viatán, lo que tienen que hacer es unirse a mi servidor de Discord, y yo por ahí estoy avisando siempre que vamos a cazarnos. Con esto dicho, ahora sí les dejo con el sorteo a ver quién se ganó la fruta aleatoria de mi inventario. Mucha suerte a todos y los quiero. Besote. A ver, a ver quién quiere el besito del halcón. Ay, el gato fue el ganador. Toma, besito del halcón. No, gato, ¿qué pasó? Besito del halcón, ahora sí. Ay, ahora sí le dimos el besito del halcón, ¿eh? Épico, chicos. Épico el besito del halcón. Uf, qué besito dice el gato, porque sabe, sabe que fue un besito muy encarnizado. Mamita querida, mirá estas plumas lo que son. Esta fruta es gold, amigo, es gold. Con esto dicho, ahora sí me voy y ya está, que están hartos de mí. Lo siento, chicos. Este video fue un fracaso. Pero bueno, no fue tan fracaso porque mis compas lo consiguieron. Así que todo bien, todo bien, compas. Bueno, el cabra también quiere. Quiere el besito a la cabra, pimba. Le damos el besito a la cabra también. Me voy a ir del servidor, me voy a ir volando, chicos, porque hay mucha gente que me está pidiendo el besito del halcón y este es un regalo que no se le puede dar a todo el mundo. Es un regalo muy, pero que muy especial. Así que la fruta halcón se va volando a un nuevo destino. Gracias. 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 Gracias.